Jueves, día de estreno, tenemos cinco películas que renuevan la cartera de la cinematográfica. Comenzamos con dos documentales argentinos. El primero de ellos se llama El Espanto, que pone el foco en un pequeño pueblo rural de no más de 300 habitantes de la provincia de Buenos Aires, El Dorado, donde los lugareños casi no tienen contacto con la medicina tradicional, ni creen mucho en ella, a no ser que haga falta una cirugía. Muchos de ellos tienen poderes sanadores, que curan el mal de ojo, el empacho, la pata de cabra, que todavía no sé qué es, pero solo un hombre misterioso y con métodos poco claros puede curar el espanto. Es un medio metraje, 60 minutos nada más, que por momentos no se sabe si muestra la realidad pueblerina o se burla de ella. Está dirigido por Pablo Aparo y Martín Benchimol. Ikigai, la sonrisa de Gardel. Ayer tuvimos la presencia del director y su protagonista, Mirta Regina Satz, quien es una artista plástica, bailarina y cantante y sobreviviente del atentado a la AMIA, donde trabajó durante 18 años. Un año después de la terrible explosión, decidió dejar la AMIA para iniciar su propia reconstrucción. De ahí el título, Ikigai, palabra japonesa que habla de volver a la vida. Y la cámara la acompaña en ese proceso interno y externo de la reconstrucción personal a través de un mural. Secretos ocultos. Un drama con mucho de suspenso. La acción transcurre en Estados Unidos en los 60, pero está hablada en inglés siendo una película española rodada en Asturias por un director y producción español. Más allá de esos vericuetos, comienza cuando una mujer y sus cuatro hijos se instalan en una vieja casona rural, escapando del padre, quien parece ser para el espectador un personaje súper violento. A los pocos minutos de película, no es spoiler, la madre muere y los cuatro hijos deciden ocultar esa muerte para no ser enviados a un orfanato, pues son menores de edad. En esa casa, la historia familiar tiene varios secretos tenebrosos, se irán contando lentamente, técnicamente es muy atractiva, tiene un muy buen suspenso que va increciendo hasta llegar a un final que desgraciadamente se ve medio ñoño y medio forzado. Pero más allá de esos secretos ocultos, si te gusta el suspenso, es una opción.